El líder del campeonato, abrió la cuenta Pierre Simone, aumentó los 23 con este cabezazo Bruno. Para los dirigidos por Taruso Lombardi, defensores igual descuento a través de Gini. Ahí está, la pelota se desvía en un hombre, descoloca a gustos. El rebote es en clocker. El partido entonces estaba 2 a 1 para el puntero del campeonato. Pero en la segunda etapa llega la polémica. Para todo el mundo, una enorme posición adelantada de Geren, que sin embargo define sobre el cuerpo de gustos. Y pone el partido 2 a 2. Todo italiano se enloquece. Todos querían vengarse del juez de línea. Encima, a los 41 y de penal, llega el tercer gol de defensores de Belgrano. Lo convierte Nieves. Y mientras los refineros celebraban una victoria notable, dando vuelta al resultado del lado italiano, la bronca. El fastidio con el árbitro D'Amico. Con el juez de línea, Luis Ramírez. Hubo de todo. Objetos arrojados a la cancha. Gracias, lacrimógenos. Te imagino con un poco de bronca, con mucha bronca. Mirá, yo en momentos que creo que en la vida tenés que hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y hoy, te digo, para mí es el día más amargo de mi vida. Lo que respeta futbolísticamente, te digo, ¿no? Porque yo jugando al fútbol me ha agarrado amarguras. Dirigiendo también me ha agarrado mis amarguras. Pero bueno, ya lo de hoy creo que superó los límites lógicos. Uno es un ser humano. Se puede equivocar. Yo no puedo contar más nada. Después creo que está en la conciencia de cada uno. Yo hoy no voy a poder dormir. A mis hijos no les voy a poder mirar. En mi casa no quiero ni estar. El lunes no quiero entrenar. No quiero entrenar más. No quiero dirigir más. No le digo en caliente, le digo tranquilo. Pero creo que la honestidad en la vida es fundamental. Es fundamental. No, no te dijo que no quiso levantar la bandera. No, no te decía nada. Si estaba pálido. No te decía nada. Porque sabe que se equivocó. Yo estoy de acuerdo, se equivocó. Te referí, se equivocó. Fue el Leimann, se equivocó. Se equivocó. Y siempre seguimos con lo mismo. Por eso fui a Argentina y nunca la profesora, muchachos.